Marcos Ginocchio y Julieta Pollo están en el centro de la escena por el sipeo que los fans están haciendo ilusionados con la posibilidad de que formen pareja. De hecho, desde hace semanas que se rumorea con un romance secreto, una cuestión que se incrementó luego de que Julieta terminara su relación con su novio, Luca Bardelli. En medio de estas versiones, Marcos visitó Fuera de Joda, el programa por streaming que conduce Julieta Pollo, Daniela Celis, Lucila Latora Villar y Nacho Castañares, y habló sobre cómo se siente ante tanta especulación sobre su presente sentimental. La palabra de Marcos Ginocchio sobre los rumores de romance con Julieta Pollo sin pelos en la lengua, el primo, habló sobre si los rumores lo afectan, no me molesta porque si bien se puede inventar, yo sé las cosas que hago y cómo soy. No me dejo llevar por esas cosas. Al fin y al cabo, uno se tiene que quedar tranquilo con la conciencia de uno mismo. Yo me quedo con eso, aseguró. De eso hablábamos ya adentro de la casa y cada uno tenía su pensamiento, acotó Juli en la charla con su excompañero en gran hermano. No entro tanto a fijarme esas cosas. Sé que siempre se van a decir miles de cosas, y de todos. Uno se tiene que quedar tranquilo con hacer las cosas que le gustan. En mi caso, estar con Dios, seguirlo a Él y que Él me lleve por su camino. Eso a mí me basta. Después, todas las demás cosas que pasen pueden ir o venir. Yo me quedo tranquilo con esas cosas, cerró. V.O. 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 ¡Suscríbete al canal!